La costumbre de probar las mieles de coroja fresca Pero tú ya no estás conmigo Ya no has querido a mi lado, me he venido a mi lado Cuando más necesito No te amo, que no pusiste a ser Una buena y compañía antes de mi lado Suerte me mirabas a querer A quien me encantó mil veces para hacer Bien, bien, bien Bueno, pues mi gente, ahí estamos puestos Hechicero Obama Ahí estamos viendo la hechicera Monta el tremendo de Jordi, señores puestos Obama partió Ramírez Ahí estamos viendo, señores Obama morta, el tremendo alterente, señores puestos Ese es mi Héctor, ese es mi Héctor Calmao, calmao No, 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 no Espérame Aguantá, no, no Vente, güey Vente, güey Cérrale Ya estamos, ¿no? Amarré ese mío, Dani, acá Vamos a amarrar, señores ¿Listos? ¿Listos? No, no, espérame No, no, espérame Ey, no No, no, no Ey, no Oye Estamos, ¿eh? Vámonos Estamos amarrando No, mamá, espérate, espérate Ahí está Ahí vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Estamos, estamos, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Dónde diga, Rubéncito? Sí, no, ya le digo Yo le digo esto, ya Vámonos, ¿listos? No, no Amarrado, ya está Vámonos, vámonos Amarrado, ahí está Mucho Vámonos Ahí está, ahí está Ahí estamos A los cinco Sí, cinco A los cinco A los cinco A los cinco, a los cinco A los cinco A los diez Uno Ok, a los diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Señores Cuántas señores se vinieron Vénganse señores Aquí los recibimos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, chisero, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Pablo Vargas El Gato Si, si, cono Gruesos fajos de billetes verdes pagaron por ella, puro Benjamín La compraron en una carrera porque les gustó lo que vieron ahí En el Remington verde Oklahoma comienza la historia que no tiene fin Los gringos no creyeron en ella, ahora se lamentan por dejarla ir Con sus dueños y entrenadores bastante orgullosos, dinero ganando El diamante en bruto que compraron, llamaron la Mores y la bautizaron Convertida en un diamante negro, igual que un tornado a su paso arrasando En hipódromos y en carriles ya le tienen miedo, miedo como al diablo Una vez al carril el tucán, a una cuarteta llegó arremangando A la mora perla de baño, en los dueños seguidores, mudo salgado En la cuadra el indio fue a las que en dos ocasiones socios derrotaron Nuevamente en el jerezano, en cuarteta de yegua, primero ha llegado